Así fue la boda secreta entre Cayetano Martínez de Irujo y Mar Flores. Cayetano Martínez de Irujo y Mar Flores se casaron en una ceremonia sin validez en nuestro país cuando eran pareja. La autobiografía de Cayetano Martínez de Irujo, de Cayetana a Cayetano, que sale a la venta mañana mismo, está dando mucho de lo de qué hablar antes de llegar a las librerías. Lo primero por los pequeños extractos que se han ofrecido a modo de aperitivo. Segundo por las entrevistas que ha dado como parte de la promoción Véase la concedida al XL Semanal, que se puede leer aquí. Y lo tercero por los debates a los que se está dando pie a las informaciones que están saliendo aprovechando la coyuntura. Ayer en Sálvame era Víctor Sandoval el que tomaba la palabra para muy enfadado hablar de que el hijo de la duquesa de Alba había opiado un episodio determinante en su vida como fue la boda secreta que celebró con Mar Flores, su gran amor y la mujer que le rompió el corazón. Víctor, para sorpresa de muchos, aseguraba que Cayetano aprovechó una escapada a Kenia con la modelo para sellar su amor en una ceremonia Zulu, que, si bien no tenía ningún tipo de validez en nuestro país, a efectos legales o administrativos, daba muestra del enorme amor que se profesaban. Fue preciosa, no tenía valor legal, pero era una boda. Sí, en ese momento se entera la prensa. Habría sido portada. Eran las palabras del colaborador de Telecinco. Sandoval indicaba que, si bien es cierto que tuvo sus coqueteos con el mundo de las drogas, con Pocholo Martínez de Bordiú, como compañero de correrías nocturnas, contado por el propio duque de Arjona. No está exagerando más de la cuenta. Ha sido la única mujer de la que ha estado enamorado. Sentenciaba Víctor, añadiendo que, a pesar de los años que han pasado, del desamor que destrozó a Cayetano y que de ella le cambió por el empresario Javier Merino, siguen manteniendo contacto y una muy buena relación. Y esta es la noticia. Coméntala, suscríbete y muchas gracias por estar ahí.